¡Suscríbete al canal! Y ahora que ya ha pasado un tiempecito, pues quiero jugar el DLC que te puedes pillar pagando, pero te lo puedes pillar, ¿vale? ¡Hostia, las pantallas de carga! ¡Cuánto tiempo sin vernos! Hay un episodio, os acordáis, ¿no? Sonic, Shadow, Silver, el último episodio, pero teníamos el Team Attack Amigo, que no tengo nada de progreso porque no lo he estrenado. O sea, lo estrené hace unos años, pero es que ni me acuerdo, no recuerdo nada de esto. ¿De acuerdo que llevabas a Tails, creo que en... ¿La Selva o en Crisis City o en Kingdom? En Kingdom Valley creo que ya. No estoy seguro. Bueno, el Team Attack Amigo es una especie de DLC un poquito extra de jugar con los personajes secundarios, algunos de los personajes secundarios de Sonic 2006. Nada de Shadow, Silver y Sonic. Así que, bueno, pues nada, damos un poquito de protagonismo a los personajes secundarios, con lo cual está bastante bien. Pero bueno, dejémonos de tonterías y vamos a jugar. No tiene historia ni nada, es solo... ¡Oh! Empezamos en Crisis City. ¡Wow! Empezamos fuerte. Eh... Ok. Ok. Voy a subirle un poco el volumen del juego porque me gusta mucho la música de este nivel, es muy guay. ¡Ah! Llega al Gold Ring, vale. Bueno, voy a tomar un café, luego vengo y jugamos porque como las pantallas de carga son tan largas... ¡Ay! Bueno, vamos a ver. ¡Oh! Empezamos con Tails. ¡Vale! En este... Este era el DLC. Vale, vale, vale. Un momentito. En este DLC, chicos, Tails corre más que en el resto del juego, ¿vale? Es como, ya veréis, la diferencia. O sea, mirad, voy mucho más rápido... ...que cuando iba... ¿Tails? Hola. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Miratsuka. ¡Ah! Vale. Ya lo estoy buggeando todo. Tails, hagamos de aquí, anda. ¡Hijo mío! ¿Te subes? ¡Gracias! Va mucho más rápido que en el... ...que en el juego... ...la historia principal. Que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero ha sido empezar el nivel y ya me he buggeado, ¿eh? Son da que estamos en Sonic 2006, es como... ...el páramo de... Muy bien, a ver. Vale, a ver. Voy a jugar con estos gigantes. Y patata en la rodilla. Y es que la rodilla es el punto... ...es su talón de Aquiles. ¿Dónde está el otro, tío? ¡Ah! ¡Que ha petado! ¡Guay! Vale. Estupendo. No sé cómo ha petado el otro, pero vale. Vuela que hay alguna roca encima o algo. Vale, es que por ahí hay un camino. Pero no puedo cogerlo por aquí. Voy a... Ahí está. Cogemos esto. Vale. Vaya asco de cámara, ¿eh? O sea, me muero porque es que... ...con la cámara no sé dónde voy y Tails pues tienes que... En fin. No es muy largo el DLC, lo vamos a hacer entero, así que bueno. Es para disfrutar más que nada un poquitín de... ...el Sonic 2006. Hace mucho tiempo que no jugamos. Me dijisteis... Oye, ¿y jugarás esto? Y bueno, yo dije en su momento, me parece que... ...no lo dije en un gameplay, no sé si lo dije en un tuit o algo. Que daría un margen de tiempo y aquí estamos ustedes y yo. Ja, ja. Vale, vamos aquí. No, mejor voy por aquí. Porque es que Tails en este juego es que no vuela bien. No, Tails en este juego va muy mal. Es que yo, la mejor jugabilidad que vi de Tails era la del... Casi me da... Me da. Era la del Sonic Adventure. La del primer Sonic Adventure, tío. Donde iba girando con las colas en plan... ...¿Sonic Advance? Es lo mismo. Me gustaba muchísimo, la verdad. A ver. Bueno, pues nada, seguimos. A ver si puedo. Me lo he cargado, guay. Vamos por aquí. Si tuviera la versión de Xbox no tendría tanto lag. Pero claro, Play 3 es así de especial a veces. Y encima es que es buenísimo. Porque la versión de Sonic 2006 salió meses después de la de Xbox y salió peor. En plan... No han corregido nada. Lo han empeorado. Es extraño, la verdad. Diosd, ¿por qué nos demuere? Gracias. Diosd, ¿tampoco nos demuere? ¿Por qué nos demuere nadie? ¡Ajá! Vale, ok. ¡Corre, Tails! Me lo he cargado así como... ...con un golpe, ¿sabes? Es como que era el mismo personaje... ...pero le han cambiado la paleta de color... ...y ya. Muy bien. Wow, coche. Ah, esto es... Creo que esto... Ya está. Es como que Tails es super OP en este DLC, tío. ¡Hala! ¿Habéis visto qué fácil? Vale. Y ahora nos vamos a... Oh, al Radical Train. ¿Con quién iremos aquí? Tengo curiosidad. Igual seguimos con Tails, ¿eh? Me parece que sí. Pero están Blaze y Omega y... No, no están todos. Sé que no están todos. Pero Blaze y Omega... Os garantizo que sí que están. Pero... Es que Amy y esos no... No me suenan. Me parece que no. Vale, pues seguimos con Tails. O Taylor. Vale, a ver. Voy a ir por ahí, que hay una vida. Yepa. Y pues vamos por aquí. Bien. Trampolín, trampolín. Un lanzador. Nope. Nope. Muy bien. No sé, me apetecía grabar esto hoy. Tengo que grabar todavía Sonic & League, ya lo sé, chicos. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Y ahora... Recuerdo que teníamos que ir... Creo que teníamos que ir a Chunan ahora en Sonic & League. Tails, ¿por qué te mueres? ¿Quién te ha dicho que te puedes morir? No puedes. Eres inmortal. No puedes. Así me voy. Otra vez. Vale, a ver. Ok. A ver... Que no la líe, gracias. Vale. Hay que volar hacia allí. Te voy a probar de... Ah, pues no. Bueno, da igual. Ahora solo te dan una vida, bueno. Tampoco era mucho lo que nos daban ahí arriba, pero bueno. Vale. Toma. 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 Y ya está. Paso de él. Quiero salir de aquí ya. Otro punto de control. Guau, vale. Guau, vale. Se me ha ido el personaje. Quita. Vale. Es que en realidad, Tails debería ir así de rápido. Estaría bien esta velocidad en el juego. Pero no, en la historia lo ponen más lento. En plan, no voy a ser que se pase de rápido y la gente lo confunda con Sonic. Como en la OVA, ¿no? Que Sonic y Tails corren casi, casi igual. Que en verdad no, vale, pero... Ok, vale. Ah, quería meterme en el rail, pero no he podido. ¡Holi! Ok. Muerte. Vale. Ok, seguimos. Aquí está la meta ahí. ¡Wii! Vale. Llega el Gold Ring. Quiero cambiar de personaje ya, tío. O sea, este también es con Tails. ¿Qué os pasa con Tails, tío? ¿De verdad? No sé cuándo llegaremos a los niveles que son con... Con Blaze. O Omega. Es que recuerdo que había uno también con Omega. O con Knuckle. Es que no lo sé. No es muy variado el DLC, la verdad. Es como te cansas de las historias principales y quieres jugar un poquitín más con los personajes secundarios. Pues no te preocupes. Nosotros te lo damos. Vale. Ok. A ver si había que malvuelas en este juego. Bueno, vamos por allí. Es una cueva secreta. No sé cómo, pero no me han dado. Pero mira, mejor para nuestra suerte. Vale. No, Tails. Tails, colega. No, 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 no. Aterrizamos ahí. Aterrizamos ahí. Aterrizamos ahí. ¡Uh! Ok, vale. Tiene suerte. Vale. Mucha suerte, de hecho. Alguien me dice... What the fuck? Vale, a ver. Oh no, estos no, tío. Os odio. Me encanta porque mis rings se rompen con mis propios rings y no llegan al enemigo. Es que es... Esto lo cuento. Hola, Dave. Ahí, ahí está. Muy bien. La gente se pensaba que esto era agua y es viento. Es en plan, ¿no ves las hojas? En plan... Super Night of the Wind. Menudas vueltas me voy a pegar. Vale, a ver. Estamos aquí. Vale. Voy a coger esos rings. Vale. Por cierto, ¿esto es el principio del nivel de Sonic? Bajas por aquí, ¿verdad? O sea... Creo, vamos. Y ahora están todos los raíles como medio rotos y no puedo avanzar bien. Te pensabas que no te iba a ver, ¿eh? Y aquí nos tiene una pequeña emboscada. Y mis rings. ¿Cuál es el solo de verdad? Es que esto es el problema con Tails. ¿Quién no sabéis dónde están tus rings? ¿Cuáles son los que has lanzado tú? Que te mueras ya, pesado. Toma. Y ahora vienen los otros también. Toma. ¡Es que quieren morir ya! Nada, no se quiere morir, chicos. Y la cámara esta... Es que... ¡Oh! Todo me quejo de la cámara de Sonic & Lease, ¿eh? Pero esto también tiene los dos líos. ¡Vámonos! Vale. Creo que ahora sí que cambiamos de personaje. ¡Al fin! Iremos con Blaze. Creo. Quiero recordar haber visto a Blaze en este nivel hace... No sé. No sé. Hace muchos años de esto. Pero guay. Bueno. ¿Qué? ¿Qué tal, chicos? ¿La vida bien? ¿Sí? Vale, ok. Estamos aquí. Este nivel al principio me recuerda a Sonic Heroes, al Frog Forest. A Alex le encanta ese nivel de Sonic Heroes. De hecho, me lo dejo una vez. Si pudiera vivir en un nivel de Sonic, creo que sería Frog Forest. Y yo... Vale, ok. ¿Y esos robots para qué estaban ahí? Dios, esto es velocidad, menos mal. De hecho, es que Blaze es más rápida que Sonic en este juego. Es curioso. Vale. A ver. ¿Por dónde podemos tirar? Vale. Yo no quería ir por aquí, pero muy bien. Es súper, ¿no? Vale. ¡Wiii! Oh, no. ¡Uf! Blaze, ¿por qué te has quedado...? ¡Uf! ¿Qué son estas cosas que salen del suelo? ¡WTF! Eso no lo he visto nunca. Vale. Uy. Ya. Ya me acuerdo. Aquí. Este juego... Aquí se bokeaba bastante. En este tipo de zonas. Tengo que llegar aquí. Vale. ¡Blaze! ¿Por qué? ¡No! 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 Menos mal. Llego me muero. ¿Y yo cómo llego hasta allí? ¿Por qué Blaze tiene este súper salto ardiente? ¡Blaze está on fire, chicos! Vale. ¡Wiii! Oh, que hay una vida. ¡Bien! ¡No! ¡Blaze, para el otro lado! Muy bien. Vida que hemos conseguido. Vida que hemos perdido. He atravesado el árbol. ¿Por qué sí? Porque puedo. Yo que cada día flipo más con este juego. Me encanta. Nada. Es una cápsula. ¿Va? Vale. Pues es gracioso porque esto se supone que es la tierra. Imaginaos una tierra con árboles así de grandes. Con trampolines. Con lianas que parecen raíles. Con cosas con anillos dentro. Flotando. ¿Por qué sí? ¡Muerte! Vale. Aquí es cuando Blaze rebota por todos lados. Y luego nos mandarán al centro. Y para arriba. Y pues hay una meta también flotando por ahí. Claro que sí. Es que lo cuenta así. Ay, Dios mío. Vale. Aquí no recuerdo a quién hay que llevar. Espero que no tengamos que llevar a Tails otra vez. Por Dios. Porque me muero ya. No me gusta nada este nivel. Es de los peores de Sony 2006 para mí. O sea, es horrible. El diseño es muy feo. No sé. No. Oh, bueno. Seguimos con Blaze. Menos mal. Vale. A ver que apunte. Vale. Ok. No. Sí, sí. No dais ni una, cabrón. Cepes. Ala. Así se hace. En verdad no tengo ni idea de lo que he hecho, ¿sabes? Pero ha colado, ¿no? Chicos. Ah. Oh. No sé cómo lo estoy haciendo, pero me estoy cuidando por todos los agujeros, ¿ves? Aquí ya no. Este señor. Bueno, sí. Toma. En toda la espinilla. Vale. Wii. Esto es muy fácil, tío. O sea, yo le doy aquí. Ya veréis. Sí, disparadme, disparadme, chicos. Disparadme. Ya está. Y yo vuelo porque toca. Es muy extraño este nivel, tío. Ala. Bueno, subamos. No he recordado a que Blaze hacía este nivel. La verdad es que no... Tengo que subir ahí arriba, ¿no? Supongo. Ahí, supongo. Yep. A ver. Cámara para allí. Ya está. Rompo esto. Ahora. Quedan todos así un poco paralizados o algo. Y vamos a hacer lo mismo con esto. Vale. ¡Pum! Hay aquí una capsulita de estas. Pero creo que... Sí, creo que podemos llegar hasta aquí. Vamos a ver. ¡Uf! Pensé que me moría. ¡Ah! No, 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 Blaze. Blaze, Blaze. No te vayas tampoco. Vamos a saltar ahí. Tiene que tener cuidado con esa cosa. Muy bien. Bueno, de momento vamos bien, ¿eh? Mejor que con Tails. Me parece que el gameplay de Tails es mierda en este juego, pero... Vale. Y ahora tendríamos que buscar... Bueno, estos cacharritos que nos llevarán hacia allí. Que no sé si es ese de ahí. Que trampolinos aquí, pocos, ¿no? Ah, ¿es ese? No, no, no. Venimos de ahí, ¿verdad? Ajá, es este. Vale, vale. Vale. Ya. Vamos por aquí. ¡Uf! Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Qué te pasa a ti? No, no ha llegado. Vamos, Blaze. Flatulencia ardiente. Vale. ¿Tú? Rompo esto. A ver. Tengo que romperlo todo porque si no, no puedo salir de aquí. A ver. Es que no veo ni por dónde voy. Ya está, por aquí. Tenía yo mi... Me ataquí llamarada, tío. Porque no... No ha servido de nada. Aquí se hace el día. Ah, aquí no. Vita. Ya se me ha cerrado la puerta. Leches. No sé qué está pasando. Pero bueno, seguimos avanzando hoy. Yo... Vale. Yo me he dado la vuelta porque eso es el camino de antes. Vale, vamos. Ok. Vamos. Me gusta mucho el personaje de Blaze, pero esta Blaze de este juego no. La verdad. Es que esta Blaze es estúpida. No sé. Bueno. Ellos... La misma Sega de eco. No tengáis en cuenta esta Blaze porque no tiene nada que ver con la del Sonic... Eh... Eh... Eso. No me acordaba ahora. No me sale el mundo. Ahí está la meta. Vale. Hay que esperar. Y me tiro. Y entonces hay... Algo aquí que no esté... Sí. El trampolín. Vale. Blaze, ¿por qué te pones a hacer estas cosas? No. Muérete. Vale. Vámonos. ¡Wiii! Me gustaba Blaze, pero... Eh... No sé. Al principio me parecía un personaje genial. Y luego, no sé. Es como que llega Sonic 2006 y pierde todo lo que tenía. En el... En el 2005 con el de la DS. Y yo, ¿por qué Blaze no recuerda a Sonic? Yo era pequeño en ese momento. Yo no entendía qué estaba pasando en Sonic 2006. Pero bueno. O sea, Sonic 2006 es como si nunca hubiera ocurrido. Pasó. Realmente sí que pasó. Porque por algo Sonic Generations tiene Crisis City como... Como nivel, ¿sabéis? Así que a ver. Ok. Vimos. Uy, no me acordaba de la voz de Omega en este juego. No me gusta nada. Pero teníamos nuestra superhabilidad para volar infinitamente. Que nos va a venir aquí de coña. Bueno, pues este nivel con Omega es jodido, ¿eh? Me acuerdo de este nivel, creo. Toma. Voy a agarrar ya la bola. De energía. Y vamos a ir volando poquito a poquito. Hola, peña. ¿Qué tal? Buah, necesito rings. Vale. Más gente, no. Por Dios. Encima son bichos invisibles. No puedo con ellos. Vámonos. Vamos a este muelle. Que nos deja... Aquí. ¿Por qué está cerrado esto? A ver. Es que no sé yo si tengo que ir por aquí. Porque se ve un muelle ahí. Es por algo esto. Estamos yendo al revés. ¿Y cómo paso yo por aquí? ¿Me lo dice alguien? No, no. Que voy para abajo. Que os den. Por ahí no voy. Anda, mira. Vale, a ver. Omega. Omega me encanta, la verdad. Me gusta muchísimo, pero... Lo tienen muy mal utilizado. Como la mayoría de los personajes de Sonic hoy en día. Vamos, quiero saltar ahí. He atravesado la plataforma. Lo habéis visto, ¿verdad? A ver, ¿por qué no puedo llegar ahí arriba? Y atraveso la plataforma. Ya está. A ver. Al suelo. Vale. Uno menos. Y ahora va este. Muera ese, señor. Y usted también. Por favor, se lo pido. Muera ese. Buah, sacamos de aquí ya. Pero ya de ya. Vamos cagando leches. Vamos. Pero tengo reyes. ¡Ay, Dios! Qué tensión de nivel. Este nivel no me gusta nada. Recuerdo este nivel del DLC. Y era horrible. Vale, ¿por dónde seguimos? Por aquí. Muy bien. Y no apunto a ningún lado porque soy genial. Creo que es por aquí. No sé si salga por aquí, pero igual tenemos reyes. ¿Por qué no se muere? Que te mueras. A ver. Y es de que se muere. Y nosotros vamos volando poco a poco. Una plataforma emerge del suelo. Plataforma que vamos a ocupar. Vale, esto se hizo un poco así a lo... A lo... A lo... A qué robot que veas. Tienes que parar porque si no luego igual no te salen ciertas plataformas. ¡Hala! ¿Quién me ha dado por la espalda, tío? Eso es muy gastrero. Pesaos. ¡Dame mi ring! Y tengo que enfrentarme a todo eso. Me muero. Bueno, a menos los misiles no llegan hasta allí. Los míos sí. ¡Ja, ja! Yo les sigo dando. No me fío de ellos. Bueno. Habrá que hacer caso, me parece. Vale, a ver. Venga, me van a matar. Me van a matar, me van a matar. No, no, no. A ver. Me han muerto. ¡Uh! Me he ido para el suelo, me he hundido. Ok. Vale, estamos aquí otra vez, chicos. Ya me he cargado a estos que he encontrado un truquillo que se podía usar. Y pues cogemos estos rings y estas cosas que me he dado cuenta de que está aquí. Vale. Y esto me recuerda al nivel de aquel del Sonic Heroes. En plan de casino que tenías que ir cerradando todos estos robots. ¿Y eso? A ver. Ya está. Jeje. Vamos. Odio es otro punto de control. Bendito. Puntos de control. Vale. Odio los robots pequeños, eh. Prefiero los grandes. Estoy dispendida. Me dan menos problema. Los grandes. Que solo tienen ataques. De corta distancia. Pero es que los que me tiran misiles me ponen muy nervioso. Vale. Bien. A ver. Uh. Mierda, 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 mierda. Dios. ¿Qué es esto? Es mi pesadilla. Digo. No me gustan los que tiran misiles. Y está todo petado de esta gente. Hola, Ked. Hola, Ked. Dios mío. Qué jaleo. Venga. Copiando los spindle, ¿eh, cabrones? Nunca podréis ser Sonic. Ni tú. Ni tú. Ni ese de ahí detrás que no sé si es un trozo de robot. Sí, era un trozo de robot. Vámonos de aquí, por Dios. Vámonos. Me quiero ir a mi casa. ¿Y esos tampones que no llevan a ningún lado? Ahora veo que hago con mi vida. Imagínate que me llego a caer fuera, ¿sabes? Vale, a ver. ¿Hay paz aquí, por favor? ¿Hay paz para mí? No, no, nadie. ¡Qué ostent! Veo la meta y me voy por ella, ¿qué es? ¿A tomar por culo? Al igual me quedo yo con esta gente. No, 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 no. Ay. Vale. Llega... Bueno, si la misión es la misma de siempre. ¡Guaito, Akerópolis! No otra vez con Omega me parece o con Blaze. Con Tails me parece que no. Supongo que con Omega porque solo hemos hecho un nivel. Así que guay. Sí, es con Omega. Omega. Hostias, vale, ya me acuerdo de esto. Ya me acuerdo de esto. Tengo que mover entre patrones de estas cosas. Los niveles de Omega son los más complicados aquí. Voy de aquí. Vale. Vale, ok. A ver. Uno menos. ¿Y usted? También. Mueras. ¡Que te mueras, coño! Vale. Perdón por la palabra. Una vez, a estos hay que encontrarnos un poco. Están bastante perdidos entre el temita este del bosque. ¿Y este? ¿Qué hace aquí? ¿Quién es usted? Dios, no veo nada. A ver, a ver. No. ¡Ajá! Vale, ya nos podemos ir. Vale, vale. Vale, a ver, podemos pasar sin ser vistos. ¡Bien! ¡Ah! ¡Socorro! Creo que esto de aquí abajo tiene un trampolín. ¡No! Tiene un bicho. ¿Por qué tiene un bicho dentro? ¿Quién vive aquí? Aquí hay otro también. Hay otro. ¿Tienen cien a estos bichos aquí, tío? Vale. Sigamos. Dime. Vale. Esto sí que es un trampolín. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ah! ¡Vuela, Omega! ¡Vuela! ¿Tú qué puedes en este juego? Dios sabe por qué. Vale. Y ahora, para allí también. Aquí, cuidado, que esta gente sí que dispara. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Que me están siguiendo con los disparos. Vale. Aquí ya no me llegan. Vale. A ver. Tengo que encontrar... ¡Ajá! A ver. Elíjate de dispararme, ¿eh? ¡Pensamos! Y nos toma por culo. La forma de abrir esta puerta. Supongo que tendré que entrar por ahí. Y dar la vuelta, ¿sabéis? No. Hay que dar la vuelta. ¿Por qué vuelan cosas? Tío, en este juego hay fantasmas. Venga, va. Podemos conseguirlo. Podemos conseguirlo. Podemos conseguirlo. Sí. Perfecto. Vamos a seguir. ¡Ah! Vale. ¡Wow! ¡Dios! ¿Quién es toda esta gente, tío? ¡Hazle el paso pesado! Vale. No era por dónde. Por aquí no que me caigo. Ah, vale. Que eso simplemente parpadea. Vale. Es una luz que parpadea. A ver, ¿qué? Vale. ¿Qué hay ahí dentro? Ah, lo sabía. Y es que lo sabía. Vale, a ver. Que tengo que ir por ahí, supongo, ¿no? A ver. Vale. Ya por toda la zona esta de misiles y tal. Esta va. Ahí. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal esto? Vale, es por ahí, chicos. Qué nivel más largo. Madre mía. Vamos a pasar un poco de ellos porque es que si no me voy a pudrir aquí. Perdón. No, más robots no. A ver si lo adivino. No me dejáis pasar. No. Cuando tiran misiles es que son horribles, ¿eh? Los odio. Y a estos también. Estos me los voy a cagar, tío. Vale, bien. Que te mueras. ¿Por dónde es, tío? Estoy más perdido que mal con el día de la madre. Intuyo que es por aquí. Oh, está ahí detrás la meta. Déjame pasar. Por... Joder. Déjame pasar fuera. Dios mío, sí. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Conseguido. ¿Y ahora qué? Ah, que ahora viene un jefe también. Estupendo. Vale. ¿Desde cuánto hay un jefe aquí en un DLC de estos, tío? No me he acordado ya que había un jefe. Y este se bugueaba un montón. Espérate. ¿Con quién me lo tengo que cargar? Y todavía no entiendo esta imagen. De los jefes. Es como... No sé, es como... Te dejamos esto aquí y tú, pues... Eliges el que te guste más. Porque otra cosa no lo entiendo. Vale, vamos a ver. El Ej... Génesis, ¿no? Se llama este. Ah, que lo vamos a matar con Omega. Vale, pues con Omega va a ser... Va a estar bien la cosa. ¿Cómo te mato, caballero? Ah, vale, le podemos dar... Vale, vale, le podemos dar. Le podemos dar desde aquí incluso. Ah, pues no creo que sea tan diril, entonces. Si le puedo dar desde aquí. Es que hay que correr un poco. Ah, no tengo rings. ¿Sabéis? Está allí, está allí. Vamos, ring. Vamos. Bien. Y me tengo que poner... Alejado de la cámara para poder darle. Como con Silver con las cajas. Me encanta. Ahí. Vamos. Que solo le puedo dar con uno. Bueno, le hemos quitado la mitad de la vida. Esto es más fácil de lo que yo pensaba. No te alejes de mí. Quédate con tu hijo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, bien. Ah, pues me lo cargo rápido esto. No pasa nada. A ver. Para. Vale. Vale. Ah, mierda. A ver, necesito saber dónde estoy. Necesito saber dónde estoy y conseguir rings. Eso es la prioridad ahora. Mierda. Aquí. Vale. Vamos. Dios. Gigantes. Venga, va, que ya está muerto. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a estrellar contra mí? Sí. En efecto. Sí, va a estrellar contra mí. Pero estrellate ya, hijo mío. Si no me vas a dar. Ya está. Creo que nos hemos pasado el nivel. Omega, ¿y tus pies? Una CEO. Bueno, mira. Está bien, ¿vale? Bueno, pues creo que esto es el team attack, amigo. Creo que no hay más. No. Me pone 0%. No sé por qué. Pero, no sé. 0%? Qué extraño que me lo ponga, ¿eh? Pero bueno, es como si no hubiera pasado nada. Pero guay. Como va a parte del juego, igual tiene sentido. No sé. No sé en qué pensaba Siga en ese momento. Este juego tiene agujeros por todos lados, así que. Ay, Dios. Bueno, pues nada. Para los que queríais ver de qué trataba este DLC. Pequeñito. Ya veis que no es gran cosa. Pero bueno, está entretenido por eso. Lo que digo. Si quieres jugar un poco con los secundarios. Tres de ellos, en efecto. Pensé que había más personajes. Pero bueno. Y pues eso. No sé. Está bien. Está bien para hacer algo aparte en este juego. Ay, Dios. Luego hay misiones más difíciles y no sé qué. Pero eso ya no me voy a comprar. Porque no me merece la pena. Pero bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dejadme cosillas en los comentarios. Que yo os leo y tal y eso. Así que nada. Ser Jean. Sé que Sonic se despide. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!